Ay Martina, ay Martina Ayer cerca de mi casa, miré que corría un amigo Los baraches en la mano, pensaba que era un bandido Pero al entrar a mi cuarto, Martina estaba dormida La almohada estaba en el suelo, la cama estaba movida Oye Martina, cuéntame que ha pasado La almohada por el suelo, dime quien la ha tirado Ay Doroteo, es que vienes tomado Y no te diste cuenta, todo lo que ha temblado Aquí está un cabello rubio, y tiene distinto aroma Es que no te había contado, que anoche peleé la mona La sabera está arrugada, mi campo está calientito Es que no te había contado, que allí se durmió el gatito Oye Camita, cuéntamelo de anoche Dime si fue un gatito, dime si fue un gatote Oye Camita, cuéntamelo de anoche Dime si fue un gatito, dime si fue un gatote El cuarto huele a cigarro, y yo ni siquiera fumo Es que vino tu abuelito, y se fumo dos en uno Ya me duele la cabeza, de oír tus explicaciones Es que te picó una abeja, y te hizo un par de chichones Ay mi Martina, hoy no vengo tomado Y pude darme cuenta, que ni siquiera ha temblado Así es que ahora, agarra tus trapitos Sigue con el gatito, que mi cama ha calentado Sigue con el gatito, que mi cama ha calentado Sigue con el gatito, que mi cama ha calentado